Hola, hola chavales, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo lógicamente porque la habéis clicado, habéis entrado, me estáis viendo, estamos en un nuevo vídeo, no hay vuelta atrás. Como veis en el título, ¿cuánta velocidad puedes llegar a adquirir con la nueva trampa de Fortnite Battle Royale? Porque sí, ha salido la nueva trampa, quitaros la cama elástica que canta tantas alegrías que nos han dado por esta trampa que veis aquí, se llama fresquera y pone decirle hola al hielo y adiós a la fricción. La fricción es, pues, cuanto más te cueste avanzar, ¿no? No sé si me entendéis, cuanto más te cueste lo que es avanzar, ¿no? Más fricción hay. Le dices adiós a la fricción porque vas súper follado, ¿entendéis? Y bueno, pues la verdad que es, eh, es una trampa, una trampa muy útil, muy útil, sí que es verdad que es bastante útil. Pero lo que voy a hacer antes de empezar este vídeo es meterme en patio de juego, como veis ahora mismo, conseguir trampas de las nuevas, hacer una rampa súper grande y empezar a bajar. Pero con los piedados que yo haga. Supuestamente, si no hay fricción, estamos en caída libre, por lo cual, bueno, en caída libre sí que hay fricción porque es el aire dándote bueno. No estamos en clase de física. Vamos a ver cuál es la mayor velocidad que podemos adquirir con la nueva trampa. Pues vale, chicos, ya estamos aquí, la rampa más grande que se puede hacer, no puedo construir más arriba, bueno, sí, pero ya ahí no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Así que vamos a probarlo, tengo aquí la nueva trampa, la vamos a poner ahora. Cámara 1, está bien creo yo, le voy a bailar a la cámara 1. Y cámara 2, hola, ¿qué tal? Estoy aquí, cámara 2. ¡Guau! Dicho esto, esto es Jackass y vamos a ver qué tal, eh, yo creo que esta caída va a ser tocha. 3, 2, 1, máxima velocidad. Vamos allá, vamos allá. ¿Para qué sirve esto objeto? ¿Para qué? Fortnite, por favor, ¿para qué sirve esto objeto? Así que chicos, otro objeto que saca Fortnite que, sinceramente, pues, ¿qué queréis que os diga? Hasta que no vea la utilidad que tiene, pues, pues nada. Un objeto más gris que no voy a usar, sinceramente. Así que lo que vamos a hacer hoy es ganar una partida en solitario con mi skin de lobo nueva. Y bueno, pues, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da la partidita. Vale, chicos, ya estamos creyendo, estamos yendo al señorío de la sal. ¡Grid! Ciudad para caer, ya lo sabéis. Además, soy un hombre lobo y aquí me han dicho que está Caperucita. Ven a mí. Vale, caemos aquí a ver si hay cofre para empezar la partida. Me encanta empezar con cofres, algo que de verdad me pone feliz. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, estaría mejor. Sí que es verdad, con otro tipo de cofrecillo. Pero bueno, voy a empezar a tirar aquí granadas como si fuese esto. El... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Hola, qué tal, hola, qué tal! ¡Hola, qué tal, compañero! ¡Ca es el primero! El primero en la lista de los interminables asesinatos que habrán en esta partida, ¿no? Porque tú has sido el primero, pero no pienso hacer que esto se quede aquí. ¿Cómo puede ser que me hayas dado? ¿Cómo me has dado? ¿Cómo me has reventado tan rápido? Me ha pegado un escopetando que me ha dejado seco, tío. No hay problema, no me preocupa. Voy a ir a lootear esta casa que creo que no ha caído nadie. La casa del árbol roto. Ah, que sí que ha caído alguien. Me encanta mi vida misma, ¿no? Pero aquí no, este cofre no lo han cogido todavía. Vamos a cogerlo, a ver si me da algo de escudo para empezar. A ver, a ver, a ver, a ver. Me encanta, me encanta. Me tomo mi escudo y ahora matamos al tío que ha caído en esta casa que lo que no sabe es que soy un hombre lobo. Y no pienso dejarle vivir porque tengo sed de sangre. Qué pena doy a veces, ¿eh? Qué pena doy a veces. Este cofre me da un sorbente y ya sé que sí lo matamos. ¡Hola! Hola, el cofre que acabo de coger, tío. Escar dorado y poción de escudo grande. Vale, ahora sí que sí voy a poner el tío que está aquí dentro. ¿Dónde estás, escondido? Jugando al Pokémon GO. Hay otra de estos. Está aquí abajo, tío. Está aquí abajo, escondido como... Como Goraemon, tío. Hay que tirar una bomba lapa. Hay que tirar una bomba lapa. Hay que tirar una bomba lapa. ¿Para qué, bro? ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Para dar por saco. ¡Pues pillas! Este chaval, si no hubiese sido tan campero, podría haberse puesto 200 de vida y matarme. No va en broma, tío. Hay una aquí. ¿O qué? ¿O qué? ¡O qué! Y hay otro, hay otro creo dentro, ¿eh? Sí, en efectiva Wonder hay una aquí dentro, ¿eh? Está aquí. Loco, loco, pero ¿qué haces aquí campeando? Efectivamente, el tío este es el típico que... Pues bueno, parece ser que se va a quedar aquí campeado hace un buen rato. Pues no, no vas a campear tanto, tío. No vas a campear tanto porque no te dejo. Tengo una escardorada. ¡Mato de dos balas, tío! ¡Qué roto está esto, por tío! 5 kills en la primera actividad, en la primera partida que me puedo agravar. Últimamente tengo un nivel en Fortnite que me duele decirlo porque no soy de decir el nivel que yo tengo. Dejo que lo diga la gente. Pero, joder, es que gano la partida que me propongo ganar. No va en coña, tío. Increíble. Y además voy con un hombre lobo. Que sí que es verdad que la verdad la gente se suele asustar cuando te ves con el hombre lobo. Y no va en broma. Un arbucho, tío. Un arbucho. Que se cree que no lo he visto encima, tío. Me está vacilando en mi propia cara. Es que si encima ya te pones a vacilarme en mi propia cara... Yo me cago encima. Te lo prometo que me cago encima, vamos. Vale, lo que voy a hacer es tomarme esta poción de escudo. Si me lo permitís. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Me he tomado la poción de escudo y me llevo las vendas. Por las risas, por los jajas, por los jijis. Os recomiendo siempre cubriros como he hecho yo ahí. O sea, sed con una pirámide. Porque así no gastas tantos materiales como haciendo una pared completa. O sea, yo he gastado... Bueno, sí que es verdad que he gastado un poco más porque tengo que hacer el suelo. Pero en lugares planos te pones el techo y ya está. Son 10 de madera. Y sin embargo, hacerte esto son 40 y a veces más. Así que cuidado con lo que hacéis. Ya os digo que lo que a mí me molesta de la skin esta legendaria de nivel 100 de esta temporada... Es que cuando llegas al nivel que yo he llegado y te dan este hombre lobo... Ya cambia, pero muy mínimamente. Cambia, pues, eso. O sea, de color, simplemente. Ya no cambia en sí la skin. No cuando estás al máximo. Tienes luces alrededor, que es lo que mola, ¿no? De evolucionar una skin. Pero bueno. Aquí se están pegando una paliza. Mirad, aquí hay uno. ¡Vamos! Uno fuera. Espérate, me queda el otro. Está fuera. Está fuera. ¡Hola! ¡Mira! 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 Me quita vida, me rayo. Vale, digo, es que me llega a quitar vida y te lo prometo que me rayo ya con el mundo. Vale, Luz, te damos a toda esta gente. Ocho kills que llevamos ya en la partida. Es que de verdad. ¡Pim, pam! Truco, truco. ¡Uy! ¡De verdad! Siempre dando por saco. Que da a mí escudo y vienes. Eres el mejor, te lo prometo, tío. Si yo te lo digo, ¿tú te lo crees? Que eres el mejor que yo me he contado hoy. Pero claro, pero no dejes que te den el naipazo. No dejes que te den el naipazo. Es que en el momento en el que tú dejas... Que yo te enchupe. Me va a poner la trampa. Es que lo sabía, es que lo sabía. ¿Qué si te dijese? No lo sé, no, sí lo sabía. ¿Cuánta vida posees, compadre? ¿Cuánta vida posees? Ay, ay, machas materiales, mucho todo, tío. ¿Cuántos materiales y cuánto todo, tío? Venga, ahora te asoma, ¿no? ¿Qué gracia me hace este pavo, eh? ¿Qué gracia? Divertido es, eh, desde luego. ¿Divertido es, eh? Ganar esta partida se pone bastante complicado porque se me cierran el oasis. Y lo ha sido un lugar que, ¡ah! No me hace del todo tirín, tirín, ¿sabéis? Si no me hace mucha gracia, tío. Pero bueno, intentaremos sacar lo más sido posible. Fui, acabo esto del final del partido. Si lo consigo, pues bien. Y si no, pues nada, ¿no? Este pavo no sé lo que está jugando exactamente. Le hemos dado una bala así para avisar. No lleva skin, pero es que que no lleve skin ya no es una alegría, ¿eh? Es un... me cago en la osa. Está aquí, ¿eh? Está fuera. Está la mía por fuera, ¿eh? Venga, a tu casa, bro. ¡Ja, ja! A pescar ranas, tío. La que le hemos dado, tú. La que le hemos dado que este tío no vuelva a casa tranquilo. Tres pociones de escudo que llevaba el chaval de sobra. Pues muchas gracias, eh, bro. Muchísimas gracias. Y una escopeta, creo, pesada, ¿verdad? ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Qué luz llevaba este men! Increíble, ¿eh? Muchas gracias, tío. Diez kills que llevo ya. Soy buen jugador. Ey. Diez kills que llevo ya. Buen jugador, soy yo. Escucho el coche. Mirad, si le dais una bala, solo una. Dos balas ya, ¿eh? Se ha llevado dos balas el chaval este para asustarle. Le hemos dado otra bala. Entonces, eso ya significa que sí que es verdad. Claro, a lo mejor voy a por ti, no por nada. Sino porque ya cuando llevas dos balas de... Deja. ¡No! El bidón no. El bidón es para mí. ¿Me lo llevo yo o no? No, es que no me lo voy a llevar. No me viene de la pena. Lo voy a dejar aquí cerrado con una trampa. Y una que es sencilla, la verdad. Francato, dos balas al carrer. Cinco con vida. Un hombre lobo. Once kills. ¿Qué pasará en esta partida? Llevo una cinta roja y sé bailar. Eh... Vale. Este pavo no parece malo, ¿eh? A por mí, ¿no? A por mí. Vale. A por mí ha venido el chaval. Porque, bueno, le parecía una gran idea. Por parte de... ¡Vamos! ¡Mórete! Ahí estamos. Kill bastante sencilla. Nos llevamos un poco de escudo. ¡Qué pesado el tío este de aquí al fondo, eh! A ver si le chupamos un francato así para que se calme, tío. ¡Qué pesado! ¡Tío! ¡Por favor! ¡Por favor de los porfavores, tío! ¡Qué cojones de mono! Ya, aquí tenemos al último. Uno de los últimos enemigos. Uno de los últimos de este aquí. Hola, ¿qué tal, compañero? ¿A qué juegas tú, tío? Nos la da la trampa, tío. Nos la da la trampa, pero yo le doy con esto. ¿Tú cojones? No, no, no. No, 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 no. Primera bala. Ah, qué pesado eres. El trampa, tío. El trampa es, eh. Segunda bala le hemos dado. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me das alguna bala que no deberías andarme? En efecto, este pavo no es malo, eh. Este pavo, ¿para qué no os voy a engañar? Que no es malo, tío. Es que no era malo. De verdad lo digo. El último que queda, ¿dónde está? El último que queda, ¿dónde está? Decidmelo. ¿Vienes? Tienes que venir, tío. Vale, está lleno con la izquierda. Con la izquierda, chicos. Vamos a por él. Está por aquí a la izquierda. Cuidado. Primera bala. Segunda bala. ¡Victoria! No me lo creo, tío. ¿Qué partidata, tío? Otra partidata para el canal. Primera partida que grabo. Si os ha molado, si os gusto yo, mi comentario, mi edición, lo que sea. Dejad vuestro like, vuestro apoyo. Suscribiros. Activa la campanita. Nuevo objeto por Fortnite Battle Royale que no sirve para nada. Y que seguramente, pues, acaben quitando porque no creo que se use para nada. Y nos vemos mañana por el canal, chicos. Un besazo, un abrazo y adiós. Un besazo, un besazo.